Decía yo las canciones, las canciones que ha hecho éxito Todo el público que ha apoyado la trayectoria del papá de los pollitos Se llama, se llama, se llama Sonora Sonora y sus ojazos negros, hijo Ya por el grupo activa Y un camión pasajero, esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de veras, recatadora Música Ahora llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde va, me dijo que de Noganes Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Música Desde Obregón Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para mí, y se me hace un poquito Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, agua aprieta o cananea Iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea Música En Santana y Muatabampu, siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto, no me trajerá abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñazo, no crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Al cantarle a sus hojasos, le canto a su lindo estado Para la gente de Santa Bárbara Guerrero, les damos un saludote muy especial Para la familia de nuestro compañero Rafael y Pérez Les damos el saludote, con todo el gusto, con todo el gusto de siempre Presentándole los almas, las composiciones de Josecito León Jr. Y se llama, se llama No Traigo 45, hijo Este tema, se lo vamos a dedicar especialmente esta noche Para toda la raza chingona de mi tierra caliente, oiga Estamos, estamos más que felices Estamos muy contentos de estar con todos ustedes Y poderles entregar la música, la música que hacemos con el corazón Los saludamos Se llama, se llama No Traigo 45 Pero traigo un superonfa cada viejo El calibre ya lo sabe Que no se anda con caladas Que no se anda con caladas Ando por tierra caliente Y no le debo a nadie nada Y no le debo a nadie nada Para que no se, siempre tranquilo y sereno Nunca me ha gustado el pleito Pero si ayuno lo arreglo Me gusta vivir alegre Pues mira pa' que te quiero Delirio a las mujeres De veras como las quiero Tengo un corazón grandote Porque para todas tengo Amigos tengo de sobra En la maña En la maña Y el gobierno Todos me dicen el coño Pero siempre con respeto Desciendo de gente humilde De un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente Eso sí se lo sostengo Para la gente A la moda Cruz Diego Compabeto Compamundo Gallardo El que perciera al canta Y eso ya está comprobado Recuerdo cuando era un niño Viví siempre ilusionado De grande ser un chingón Y a Dios gracias Lo he logrado Me gusta ser arriesgado Pero siempre he precavido Nunca me gusta aventarme Si el río está muy crecido Es mejor que el agua baje Para no salir perdido Todos me dicen el coño Pero siempre con respeto Desciendo de gente humilde De un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente Eso sí se lo sostengo Zapateando Zapateando ya Aún le puede ser a toda la raza Que le gusta zapatear Para toda la raza Que le gustan los zapateados Al estilo tierra caliente Le envío un saludote muy especial Para mi gran amigo Miguel Santamaría Para todos los muchachos De Arcángel Musical Para amigo Luis Para todos los guachis Que andan bien prendidos Esta bonita noche Mi amigo Pachi También le envío un saludote muy especial Para la raza que viene De Zacapuando Guerrero Le envío un saludote Para mi compa Juanito Para mi compa El Aguate Para mi amigo El Burrito Para la raza de Riva Palacio Le envío un saludote muy especial Como si me gustó Composiciones de Josecito León Jr. Y se llama Se llama Bonito Tierra Caliente Oigan Quiero que me vuelvan a tocar la música De este zapateado guaches Porque quiero que le baile El caballo del papá de los pollitos Este caballito entre más le tocan Más le baila Y no se cansa verdad de Dios Y que bonito que el papá de los pollitos Siga con las tradiciones A la usanza de nuestra tierra caliente Oiga Y que suene y suene mi banda roja Ahora Pachichi Y puro arcángel musical Oiga Oiga Que rechula sus mujeres Y de eso no hay que dudar Las mujeres por donde mires No te cansas de admirar Muy bonitas por delante Pero mejor por de ser Vamos a la gente que viene del estado de Puebla El saludote muy especial Un bonito Tierra Caliente Te traigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No le busques por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes Aquí estoy Ayer pasé por San Lucas A la Virgen visitar Y el mero 2 de febrero Todos van a venerar Y ahí me fui pa' Guetamo Para sus guachas chuliar También fui pa' Tecupilco Palmar Chico a Matepet Y ahí me fui pa' Becucos A su plaza recorrer Que el Meritito Lubiano Sauna hermosa me robe Para Chuchito Para Chuchito Lindo Ciudad Altamirano Cuna de Tierra Caliente Acuchitlantla, Fehuala, Arcelia y Tocolapenses Arriba los Michoacanos Y también los mexiquenses Orgullosos Calentanos Acuchitlantla, Fehuala, Arcelia y Tocolapenses Y todo la vence Arriba los michoacanos Y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos Porque hay cochos presentes Y así es como nosotros De esta manera Orgullosamente llevamos la música La música de la Internacional Banda Roja